No chicos, esto no puede ser, no puede ser que lleve un montonazo de días contra la puñetera blanca esta y no la gane ni una sola vez, no, de hoy no pasa tío, estoy hasta las narices, de hoy no pasa Ya os digo, en el capítulo de hoy ya habéis visto que he vuelto a perder por enésima vez, estoy hasta las narices y no os penséis que este es el definitivo porque no está pregrabado, ya sé que he ganado ni nada de esto, no Es el siguiente después de la otra derrota, vale, o sea, es la siguiente vez que juego, pero estoy harto de jugar contra la bella Rita y su puta madre, así que vamos contra blanca por quinta vez ya, si quinta vez Estoy hasta las narices, mil tanks de fútbol, tu puta madre, llevo el mismo equipo que antes porque no me lo he cambiado y nada, o sea, yo creo que he perdido por los fallos del Trueno y del Machamp con su misión Si no fallaran, ganábamos, así que voy a hacer lo mismo, Machamp, vale, Zapdos y Ursaring, yo voy a hacer lo mismo que antes porque, vamos, o sea, antes ha sido por fallos, tío, es que no me fastidies Venga, vamos allá y a ver con qué cojones empieza ahora la puta de blanca ¿Qué tienes? Venga, vamos con Machamp, no falles el sumisión, cabrón, no lo falles Ahí saca a mil tank otra vez Vale, perfecto A ver Venga, Machamp, te lo pido por, es que, por favor, tío, ya le hago un crítico a este hombre o lo que sea, ya verás, ya verás A ver, a ver, ¿qué quieres, mil tank? Madre mía Vale, Machamp, no lo falles por tu puñetera vida, no lo falles, no lo falles, haz lo que quieres pero no lo falles Menos mal, muy bien, Machamp Ahora pierdo vida Pero no he matado un terremoto ni de un pisotón, que es lo que quiero, gracias, gracias, Machamp, gracias Ah, tendré que hacer su misión y suicidarme al Machamp, pero bueno, es igual, contra mil tank vale la pena Terremoto Va, tío, que sea la vencida esta, es que si no, voy a subir otro vídeo Y tampoco lo voy a ganar, parece que sea la del partner, esto ya hago 70 vídeos al día contra Blanca, es el canal de Blanca este Canal de luchar contra Blanca, cada día luchamos contra Blanca, vale, menos mal, menos mal, hombre, así sigue, así tiene que haber sido el primer combate O sea, el otro de hoy, el de Machamp Madre mía Ahora aunque me maten a Machamp, al menos ya he ganado a mil tank con un Pokémon, soy dos contra dos y me parece más justo Venga, sacame a Wiglytuff ahora ¡Gloom! Perfecto, mira, mucho mejor Porque te meto Puño Fuego, soy más rápido que tú seguramente Y eso me gusta bastante, vamos con Puño Fuego, ahora sí, tío, ahora sí, ahora han bajado a la dificultad a Blanca Menos mal, hombre, ya tocaba ¡Jua! ¡Vayus! Toma Vale, no le quito meta de la vida porque es especial Pero no pasa nada Danza Pétalo quizá Danza Pétalo Pues ahora empezamos a Machamp, no pasa nada Tengo a Ursaring con el Puño Fuego, que lo puedo utilizar O a Zapdos Pero Zapdos, bueno, Zapdos sí porque ataques de planta no me van a hacer prácticamente nada Así que esa sí que es buena idea sacar a Zapdos Porque además se va a confundir con Danza Pétalo, quita mucha vida Ursaring lo puede pasar muy mal Vamos con Zapdos mejor, que además tiene muy buenas defensas Tiene muchos PS Bueno, los tiene como Gloom prácticamente, qué triste Los Pogón de Alquiler son una basura Vamos con Trueno, venga A ver cuánto le quitamos A ver si acierta ¡Acierto! ¡Error! Joder, tío Para eso hago protección, no hago detección y ya está Danza Pétalo ¿Cuánto me quitas? Poca cosa, poca cosa Gracias, menos mal Es que encima me vas a quitar mucho y todo, ¿sabes? Venga, segundo intento Otra oportunidad con Trueno Por favor, Zapdos, tío Por favor Por favor Te lo pido No es muy efectivo, da igual Ya lo sé que no es muy efectivo Pero le quitamos vida Danza Pétalo, ahora se confundirá por fin Después de tres Danzas Pétalo Vale Bien, bien, bien Confúndete Vaya amarga para curarse la confusión Pues nada, un par de Trueno más para ganarlo No sé, al final ya verás tú Voy a quedarme a Usarin contra alguien que no pueda ganar Se me ha llevado aquí una atención de Firefox y todo Basta, basta de Firefox 4 PS y está paralizado, tío 4 PS 4 PS, tío Hicimos una maceta de Danza Pétalo otra vez Qué cabrón No se paralizará, no Pues nada, golpe roca para ganarlo ahora Porque para 4 PS no voy a hacer Trueno y ariarme a fallar Vamos, con golpe roca Golpe roca con Zapdos, tío ¿Cómo rompe las rocas con las patas? Con el pico Y 4 PS acabamos con él Tenemos un Pokémon y medio Que es Zapdos y Usarin contra 1 Ojalá sea Dodrío Para hacerle un Trueno y reventarlo O, o, o A ver qué sale Cliffable Vale Bueno, no importa, no importa Cliffable creo que le pudo ganar Creo que ahora sí que vamos a ganar este combate Por fin, nunca había ido tan bien como hasta ahora De 2 contra 1 No falles Ojo, viene un Yamarada que tiene la misma precisión que Trueno Pero este me acertó Vale, muy bien Zapdos, muy bien Está de puta madre lo que acabas de hacer Venga Al menos acierta este Acierta este al menos Menos mal Menos mal En mitad de la vida lo hubiera matado con otro Trueno, tío Psíquico para matarme Adiós Y Usarin contra Cliffable Va a ser difícil también esto Porque el Psíquico me va a quitar un montón de vida Vale Aquí está Usarin Esto es más grande que el VGC Que el Mundial, os lo juro A ver Luchar Tengo que hacer excavar por narices, vale Así que Vamos allá Vamos a confiar en el excavar Llamarada Fállala, tío No te pido tampoco demasiado Pero fállame el Llamarada, por favor Fállamelo Vale, vale No me quemes, eh Ni nada así No, no me puede quemar Porque aquí te llevan al principio del ataque Perfecto, vale Puedo aguantar otro Si no me hace un crítico Bueno, aunque sea crítico lo aguanto Así puedo hacer luego un descanso más ronquido Que me puede ir bien Trueno Pero este tío está loco Trueno y Amarada Psíquico Es una locura este Pokémon Todo especial además, eh Vale No lo mato ni con otro excavar Vamos a hacer el descanso ya Porque si no voy a pillar súper fuerte Vamos con descanso Y quizá de dos ronquidos Lo ganemos Ojalá falle el Llamar Nada, pero claro No me puedo arriesgar O sea, mejor que Me da igual que la acierte Mientras no me mate Me da igual Vale, no me mata Ahí está Vamos a hacer el descanso Que ya voy a tener un Usain también En la Bahía Marga, ¿no? Para Bueno, para poder seguir luchando Y descansar otra vez Pero bueno Vale Ahora sí me toca hacer ronquidos Yo creo que de dos ronquidos Es suficiente Por favor, Rayon Ayúdame A ver, Amarada Fállala No has fallado ni una todavía ¿Para qué va a fallar? ¿Para qué va a fallar? Venga, Ursaring Métele 31 de daño Que se quede con 31 Por favor 31 de daño Vale ¡Ojo! Puede ser El momento En el que haremos a Blanca Con el puto oso dormido Amarada Falla, afay, 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 afay. Buah Buah, Rayon Increíble 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 Come los huevos Blanca, tomar por culo Trigal, tomar por culo la ciudad Tomar por culo todo Muy bien, chicos, muy bien Buah, estoy muy contento, ahora toca Morty Que es tipo fantasma, genial, no me acuerdo ni que había Más líderes, ya pensaba que este era el último del juego En fin, ir todos al canal de Rayon Y decirle gracias, Oso Por ganar a Blanca, te lo mereces, tío, es el mejor Es el puto amo Y nada, yo me despido ya en esta parte Que no tendría que haber grabado, pero es que estaba Artísimo ya de hacer los combates del gimnasio de Blanca Y nada, nos vemos mañana en otro capítulo De Castillo, líder de gimnasio De Pokémon Stadium 2, así que como siempre os digo Like si os gusta este vídeo, suscribiros para más Dadle al like, os vemos que os lo agradecerán Y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima